Bueno, yo fui parte de la generación que ayudó a generar la segunda etapa de tenis. Recuerdo ese día en que Jackie Chapuis saliendo de la biblioteca conversando con Fernando Arias Estela, Pepe Amado y todo un grupo de otros compañeros en ese momento se toma la decisión de, oye, si lo hicieron en los 60 ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? Y fui parte de todo ese grupo humano en un momento fascinante que teníamos la idea o la propuesta, tiene que ser una propuesta de imaginarnos un Perú diferente y cómo los estudiantes de Derecho a través de una revista haciendo investigación, análisis, reflexión podíamos crear ese Perú diferente y esa profesión diferente. Bueno, a mí me tocó ser bisagra, bisagra entre la promoción de Jackie de Pepe, de Fernando, de todos ellos, y yo era una promoción más abajo y fueron los momentos de tratar de institucionalizar tenis con Alan Hennings, con todo un grupo, con Pinilla, o sea, todo un grupo de amigos y pensar no solo en nuestra generación sino en las siguientes y ahí es donde convocamos a Alfredo Bullard, a Fernando Catuarias, a Juan José Ruda también estaba la chica Guapara, estaba César, todo un grupo de personas Verónica Zavala, fue un momento lindo, me tocó ser la bisagra de ayudar a institucionalizar tenis segunda época. Celebrar 50 años, celebrar un 50 aniversario es un hito y como todo hito es una oportunidad de ver todo lo que se ha logrado, esa institucionalidad que se ha logrado en tenis y de imaginarnos desde esa solvencia, desde todo este movimiento y este equipo humano que en su momento tuvo la camiseta tenis tan bien puesta, sin imaginarnos también lo que les toca a ustedes, ¿no? Todo lo que adicionalmente se puede hacer desde tenis, desde la revista, desde la asociación, desde Cusca, desde Enfoque, desde los distintos elementos que ustedes con tanto talento han sabido ir creando, manteniendo, potenciando y convocando a las futuras generaciones. Gracias por ver el video.